Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nace Nadie se está alabando Intendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Lo he visto ponerse a un arme dentro del flor Canta que te canta, canta el ruiseño Lo vi florecer al amanecer Alegrando a todo el niño Manuel Toca la samba, melea al cañizo Y a la bandereta, melea sin parar Baja de la vida, jamón y chorizo Que mañana es pasto de la Navidad Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!